¿Qué pasa, cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Asiento y estamos en un nuevo vídeo de Surveillance, sí. Aunque hoy es un vídeo triste, es un vídeo bastante lamentable, de hecho, porque os voy a explicar una cosa. Estaréis preguntando ahora mismo, Tito, ¿dónde estás? Pues mira, os voy a decir dónde estoy y tenemos que llegar a 350 licasos en este vídeo para hacer más cosas nazis y para intentar salvar a Tito, porque Tito ahora mismo está perdido y no sé dónde está. Os cuento lo que ha pasado. Resulta que anoche estaba yo con Pover, porque Pover ya puede entrar en el server y estaba él construyendo su casa y nada. Y le dije, oye Pover, ¿quieres venirte conmigo al Nether y buscame una fortaleza que necesito un Blaze para hacerme un Ender Chest? Porque me han robado lo que viene siendo la mesa de encantamiento ya y me cago en todo. Y dije, necesito un Ender Chest para meter mi cosa y que no me lo roben. En API tiene uno, pero obviamente quiero uno en mi casa. Así que le dije, vente conmigo al Nether y vamos y farmeamos aunque sea un Blaze y así me puedo hacer el Ender Chest. Total, vamos al Nether, encuentro fortaleza y demás. Fijaros, tengo Blaze, encontré Diamante, Nether Ward y todo eso, incluso Magma Cream. ¿Y qué pasó? Bueno, que soy muy gracioso y dije, puse un tuit en el que si llegaba a 15 likes, yo trolearía a Pover y lo dejaría encerrado en el Nether. ¿Qué pasó? Pues que lo conseguí dejar encerrado y pobre de mí, pues Pover se lo dijo a alguien y ese alguien pues fue y le ayudó a Pover. Así que mi troleada se fue a la verga. ¿Qué pasó? Que yo cerré ese portal, me fui a no sé cuánto bloque, hice otro portal y aparecí aquí. He aparecido aquí. O sea, la gente que me sigue de la temporada anterior de Surviland, de Surviland 2, recordará que una vez me pasó algo parecido y tardé, tardé en encontrar dónde estaba mi casa. O sea, lo peor de todo es que allí tenía coordenadas y sabía para dónde ir. Pero ahora no tengo ni idea, o sea, es que se me ha olvidado, no he hecho captura de pantalla de las coordenadas del spawn. O sea, sinceramente no sé si tengo que ir hacia allí, hacia allí, hacia allí o hacia allí. O sea, es que no tengo ni la más remota idea. Y es todo océano. Espérate. Es todo océano, pero se ve un poco corto, así que vamos a subir un poco. Ah, vale, que la tengo en dos. Ah, mira. Hostia. ¿En serio? ¿En serio hay una isla aquí yo rayándome? Bueno, por lo menos tenemos tierra. O sea, espero... Mirad. Ahí es un agujerito, ¿verdad? Eso que se ve ahí es el agujerito por donde yo salí de la mina. O sea, el portal, como bien sabéis, bueno, pues en el Nether si tú haces un portal a tantos bloques, te teletransportas tantos bloques del Overworld. Y en el Overworld lo mismo. Y aparecía en una mina, o sea, por poca muero ahogao. O sea, si hubiera muerto ahogao con la armadura hubiera sido bastante lamentable. Y además, pues bueno, aquí parece ser que va a ser un poco triste porque esto parece una isla. O sea, hay... O sea, es que... Mirad. Aquí hay algo. Y... Vale. Es una isla. Es una maldita isla. Y... Y... A ver... A ver si por lo menos se ve tierra y por lo menos se hace a donde... Por lo menos se... En serio. En serio no se ve ni una maldita cachito de tierra. Y diréis, Tito, si tienes madera, hazte un barco. Sí. Yo me hago el barco. Encantado. Pero ¿hacia dónde...? Hostia. ¿Hacia dónde voy? Hacia allí. Hacia allí. Hacia allí. ¿Hacia dónde? O sea, ayudarme, decírmelo vosotros porque yo no tengo ni la más remota idea. Estoy más perdido que un chino huelga. O sea, no sé a dónde tengo que ir. A ver. Señor, déjame tranquilo un momento que tengo que pensar. A ver. Yo creo que... Que aquí se acaba ya mi temporada de Surveillance. O sea, yo creo que se acaba aquí porque... Además no hay nadie en el server para ayudarme. Si hubiese Api, pues a lo mejor le podía pedir a ver si me podía hacer TP o algo. Pero es que no está Api. O sea, se ha acabado Papi y se ha olvidado por hoy. Voy a construir una caca casa. Es que yo además... Madre mía. Voy a hacerme... Sí, vamos a grabar. Pues yo no sé lo que vamos a grabar, amigo. Si supiera dónde estoy. Que no lo sé ni yo. Que es lo peor. Bueno, yo por lo menos ya tengo una casita. Señor, déjame. Déjame, por favor, construir mi casa. Ya que no tengo nada que hacer, pues tengo que entretenerme. Me tendré que... Ah, no. Iba a decir comprarme un ordenador. O jugar a Minecraft. Pero no se puede. Así que, bueno, por lo menos ya tengo una mojón casa que me recuerda a la mía. Porque la mía sí que era bonita. Ah, sí, tengo 27 meses de crafteo. Soy tonto. Siempre tengo un montón de meses de crafteo. Porque yo soy así. A ver, vamos a poner una puerta. Igualmente, como no va a venir nadie a llamar, pues... O bueno. O bueno, Surviland 3 fue bonito mientras duró. Tres, no, cuatro días. Cuatro días me ha durado. Hay que ser gilipollas. Bueno, por lo menos... Espérate, que aquí... Aquí se me ven la idea. Aquí lo... Madre mía. Pues bueno. Me tocará aquí esperar. A... Yo qué sé. A que caiga un rayo o... No sé. Así que... No sé qué hacer. Voy a... No tengo lana, ¿verdad? No tengo lana. Bueno, pues me haré una... Espérate, no. Me voy a hacer una cama de madera. Y dormiré en el suelo en una cama de madera. Esta será mi cama. Así que nada. Pues bueno. Nos tocará esperar aquí. Y veremos a ver qué pasa. Pues bueno. Aquí seguimos. Después de tanto tiempo... Me sigue sobrando un poquito de comida. Pero sigo estando solo en este mundo. Oh. A ver, perro. ¿Quieres? Joder, es que tiene una cara de mala leche que no va a ser mi amigo nunca. Mira, se ha enamorado. A ver si levanta el rabo. Ah, no. A ver, ¿quieres ser mi amigo? O sea, tengo un amigo. Pequeño Toby. Serás mi amigo a partir de ahora. Tú y yo estamos solos en este mundo. Ahí te has hecho mi mierda. Pero tú serás mi amigo durante lo que nos quede de vida. Llevo media vida aquí. Ya no sé qué hacer con mi vida. Señor, por favor. Ayúdame. Mándame una señal. Señor. Señor. Una señal. Dos señales, señor. ¡Pover! Por fin, amigo. El pequeño Toby era mi único amigo aquí, por favor. Gracias. Bésame. ¡Eh! Que ha sido mi único compañero aquí. ¡Pover hijo de puta! Ven aquí. Tengo que despedirme de mi isla y del pequeño Wilson. Bueno. Adiós, isla. Ha sido un bonito momento contigo. Eh, que me ahogo. Ha sido un bonito momento contigo. Así que espero que no nos volvamos a ver nunca más. Porque no quiero volver a perderme y... Bueno. Pues... ¡Adiós, pequeño Wilson! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué? Yo sé dónde voy, eh. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo ahora mismo? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿En serio voy a morir aquí? ¿Pues? Que no veo nada. Muy bueno. Me están cayendo un montón de rayos en la cabeza, pobre. Ves, te lo dije. Te dije que había... Eso. Yo es que me he alejado ya demasiado, eh. Que me están cayendo un montón. Pues tápate, cúbrete. Pero si estoy en el mar. ¿Lily? Sí, estoy escuchando los rayos. Creo. Y creo que infinito. Es que eso... De eso hablaba Api. Y bueno, es que pasaban cosas de esas. Pero... ¡Pover! ¿Cómo cojones? ¡Nacho! Salte de sur vilano y vuelvo. Pero ¿cómo me voy a salir? A ver, pone que quedan dos segundos. Uno. ¡Uf! ¡Sí! Vale, ya veo. ¡Viva! ¡Me encontró tinta rosa! ¡Tierra! 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 Gracias.